La Federación de Transporte Interprovincial pidió a la Administradora Boliviana de Carreteras ABC controlar a las empresas encargadas del mantenimiento de la carretera Río Seco-Guarina y Escoma Charazani, quienes desde hace meses no harían sus labores de conservación de las carreteras. Exactamente, nosotros lo que estamos exigiendo a la ABC regional, lo que se encarga de lo que es la conservación vial, estamos diciendo que a través de esa autoridad que exiga a las empresas que se han adjudicado, diferentes carreteras, diferentes empresas también, lo que es el mantenimiento, la conservación vial. Nosotros exigimos al ingeniero Luis Antonio Tejeda que exiga a las empresas que haga cumplimiento acuerdo al contrato que tienen las empresas que están con conservación vial. Asimismo, Carlos Laime no descartó bloqueo de las carreteras en caso de que las autoridades del gobierno no escuchen sus demandas. Recordar que el Ministerio de Obras Públicas anunció el año pasado la construcción de la carretera misma que tendría una inversión de 60 millones de dólares.